Es pa' bien al chaval Cuidado con aparentar Ser dulce niño de papa Es fácil engañar Pero el lobo se viste con piel de cordero Pala, dime, tienes el control Eres lobo, eres el cordero Soy sincero, mírate ¿Cómo son tus ojos o cómo es tu color de piel? Pregunto Dime, tú duermes tranquilo ¿Cómo eres capaz de ser así? Vamos, ven y justifica Toda la mentira que es tu vida Sé que ven, escúchate Pagarán, pagarán Viene el karma y empezó a cobrar Cuidado si vas a hacer mal Primero piensa antes de actuar Sacar provecho de la gente que detienes Y luego cara de que es lo que debes Es corre, huye, no sabes hacer más Puedo oler tu miedo, bien sabes que no miento Sé sincero, mírate ¿Cómo te esconde? Sé que luego te hecha la red Y pregunto Dime, tú duermes tranquilo ¿Cómo eres capaz de ser así? Vamos, ven y justifica Toda la mentira que es tu vida Sé que ven, escúchate bien Pagarán, pagarán Soy el karma y empecé a cobrar Cambia de ser Muestra tu fragilidad Es la mejor forma de engañar Yo soy real Tomaré el control por fin Solo muestra un poco Solo un poco de ti Mientras esto no viera hacer ese papelito de buen acto Sin embargo, te digo, la verdad Tengo poder de asombrar Para controlarte y lo haría Pero, ¿qué tal si colaboras, eh? Dicho esto ¡Hazle un maler! 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 Vamos, ahora justifica toda la mentira Que esta humildad Sé que ven, escucha bien Pagarán, pagarán Somos karma y vamos a cobrar Somos karma y vamos a cobrar Somos karma y vamos a cobrar